Música Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Isela Rivas y miren este día andamos en un hermoso lugar bueno el lugar está hermoso verdad pero andamos especialmente porque ahora es el día del cumpleaños de mi mamá así que este día vamos a estar grabando el cumpleaños de mi mamá la trajimos a comer a este hermoso lugar así que espero que les guste mucho este video y nos vemos más adelante bueno chicos y chicas, así que este lugar se llama Buenos Aires que está ubicado en el Rosario así que ya les vamos a estar mostrando de cómo es este lugar y qué tal nos parece el Rosario a Taco Rosario Camino a Taco ajá, Rosario Camino a Taco así que espero que les guste mucho este video y por aquí andan las enanas bastante bonito se mira bastante amplio y este es el parqueo que es bastante también extenso para los que vienen en carro verdad y ahí van las chicas y esta es la fuente y esa es la entrada principal del restaurante ¿qué? miren los chumpipes hasta hay conejos miren los conejos hay bastantes conejos es bien bonito el restaurante ¿verdad? como lo han hecho la fachada y todo ¿verdad? miren ahí está el lugar está el trampolín yo con mi hija de allá veníamos concediendo al pavo está súper bonito el lugar hasta venden plantitas miren tienen viveros que bonito miren andamos a toda la family miren que guapo es el señor que anda allá ahí está vas a dar regalos ¿qué nos vas a dar a todos? ¿ah? mucho dulce y le quiero mandar un saludo también a la mamá de Alex que me regaló esta hermosa cartera de éxito entrando hey mira el café mira ya viste que chido agarral vamos a probar 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 agarral voladito ahí está ahí está mira el muñequito en este lugar es el área de luz de los juegos para los niños estos son unos trampolines dice ahí la edad de 5 a 10 años este es de 1 a 4 años miren ese trampolín mira el columpito es bastante amplio el restaurante miren Isela ya lleva su columpio ahí está ya va a venir por ahí mi mamá y miren que vista tenemos acá bastante bonito mira allá vamos a comerme porque allá está la vista más bonita mira allá viste la vista mira cómo vamos a ver allá bueno y seguimos acá en el recorrido viendo cómo se hace lo ve miren gente qué belleza y miren acá adentro también está el área para poder comer pero nosotros nos queremos quedar a comer allí miren qué bonito está gente eso mira el demonio bueno chicos y miren esta es el área de acá del restaurante de adentro miren cómo se mira por si a usted le gusta como más privadito si no se puede también más allá afuera le vamos a mostrar como se mira por si a usted le gusta allá afuera está muy chévere sí miren ¿cómo se llaman eso? el lele no este es el bajo no sé qué ¿te va a tocar? mira superior por si usamos 3 por 1 yo sé compra 3 ya una de solano miren el lego va a chucar para salir dale va a estar la chimenea la chimenea la confiación la semana es por ahí anda marisek viva sticks ah acabas anda marisek viva sticks va a trabajar marisek viva sticks y esta es la área del exterior del restaurante por si no quieren estar adentro también pueden optar por el área de acá afuera verdad y miren este queda bastante bonito porque hay una como cascadita artificial verdad y también puedo optar en las mesas aquí o sea más afuera verdad en el área de los árboles y todo para que la gente muestre y pues aquí tenemos a la familia ya reunida solo falta la cumpleañera que ya casi va a venir y la cumpleañera se nos ha perdido y miren ahí pueden estar ustedes con la pareja sentados para que disfruten de este bello ambiente el clima miren es bastante bonito la verdad acá es bastante bonito así que les recomendamos que puedan venir acá a visitar este buenos aires de Ataco bueno camino a Ataco bueno en Ataco también en Medencabal en Ataco Ataco está otro que se llama este también Buenos Aires son dos miren esta es la simulación de una chimenea que está como encendida y miren y bueno chicos y chicas y miren por acá les tenemos a la cumpleañera así que por eso andamos almorzando este día hermoso lugar así que miren por acá tenemos a mi hermosa madre que está cumpliendo ahora 100 años 59 años así que ya está en madurita ya salsoncita así que darle gracias a Dios por un año más de vida de nuestra queridísima santísima madre así que gente espero que les guste mucho este video ya vamos a estar ordenando la comida porque ahorita nos están ordenando el lugar donde vamos a estar comiendo así que nos vemos más adelante bueno chicos y chicas así que ahorita vamos a estar ordenando la comida y nos vemos más adelante bueno así que vemos más adelante cuando estemos pidiendo ya la comida para que vean también o sea el repertorio del menú como lo tienen y como es la comida así que bueno ahí lo está viendo Isolita el menú así que sigan viendo chicos bueno gente miren esto fue lo que yo me pedí que de éxito una horchatilla miren que rico y por aquí están trayendo ya la comidita vaya miren el chico los tribales lo que se pidió de comidita que rico y también está la opción de pechuguita en qué era en crema salsa de hongo miren que rico miren los camarones que ricos así que gente nos vamos a ver ahí anda mi santa madre así que nos vamos a ver ya cuando terminemos de comer gente vaya miren las chicas se pidieron unas que son Sofía alitas en qué alitas a la barbacoa y por ahí a mi mami con su amiga y miren esta pasarela que tiene aquí aquí en el restaurante con esta quebradita artificial miren ahí está el kuzuko miren está bastante bonito y amplio como les digo ahí está la pasarela para que puedan bañar y ahí está Isela está el hermano de Isela está la maricela vivastix allá está el área para que te vayas a amasar con tu novio o con tu mamá adónde allá qué rico uy ay qué bonito si ya se imaginan ahí Iselita en traje de baño ahí tomando una foto imagínasela solo imagínasela solo imagínasela qué te pareció Isela la comida pues está dos que tres está buena está bien está rica bueno que te diga que delicia está rica pues he ido a otros restaurantes que el lugar no es tan bonito pero la comida es súper rica pero sí entonces aquí el lugar está súper bonito por la comida la pueden mejorar nada pero está bueno está bueno y la atención está súper bien también ya saben los muchachos son súper amables pero lo que más me gustó fue el lugar está bien bonito bien amplio tiene bastante bien cosas así bien verde va todo así así bien en la naturaleza ajá bueno así que vamos a ir a ver allá vamos a ir a ver vamos a tomar unas fotos ahí con el amor ahí está ahí está la pasarela go 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 ay qué bonito está súper bonito qué bonito qué bonito tanta ¿cómo decís? más allá mira estos otros ¿no te los quieres llevar para tu mami? no lo sabía cuánta belleza es muy solo qué vista va con el corazón ahí está ¿no? una brincolín ella está bien bonita aquí vos sí me ha gustado está bastante bonito fíjate ya andan los mosquitos la comida está bastante rica también los precios accesibles está el parqueo extenso también este y para los peques también que hay juegos verdad así que ya saben la invitación está hecha ahí para Buenos Aires a taco ruta de las flores acá en el rosario y miren qué qué vista ey módela módela miren miren go go ay 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 un beso un beso un beso para los suscriptores así un beso para los suscriptores oye esos tienen tortos vaya le dejaron el pastelito a la cumpleañera eh cumpleaños de qué es esa mamá de qué era el pay de qué pay de igores ya y chicas miren y este es el postre que pedimos este es un un cheese cake de fresa y un respectivo café verde bueno chicos y chicas hasta aquí vamos a dejar este video espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo chao 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 chau 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 ¡Gracias!